¿Qué onda, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a reaccionar las openings de Bleach. La razón es que, uno, tenemos que prepararnos para octubre. Segundo, estamos viendo ahorita Bleach en Twitch, por primera vez. Sí, por primera vez, porque la verdad, nunca terminé de verlo, nada más vi hasta la Sociedad de Almas, creo que era el arco, no sé. Yo no he visto nada. Bueno, empezamos la semana pasada. Empezamos la semana pasada, ok. Así que ya llevo nueve episodios. Nueve episodios, exactamente. Así que, vénganse a Twitch, vamos a estar ahí a las seis y media de la tarde, hora México, lo cual es la misma hora en Perú, y de ahí ustedes le calculan, la verdad no sé. Pero era justo y necesario ver los openings para hacernos spoilers de todos los arcos que se vienen. Así que, vamos a empezar a verlos. Para la gente que pida openings de otro anime, tengan paciencia, vamos a reaccionar los openings cuando realmente vayamos a reaccionar al anime, si no, no tiene sentido, ok. O cuando haya una mala temporada, tal vez hagamos eso. Sí, básicamente. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a darle. Diernes en Instagram. Ah, en Instagram es muy importante, o sea, culos. Para que sepan a qué hora y en dónde. Esto ya lo escuchamos varias veces. El inicio sí me gusta mucho. Ajá, musicalmente hablando. A mí sí me gustó este... Sí. Este opening, solo que siento que sí este... Cuando empieza el rap ya me pierde, a mí, al menos. Pero fíjate, no me he puesto a analizar las imágenes y todo eso. No parece que como que tenga algo así. De spoiler, dices tú. Ajá, ni de historia ni nada, nada más como los personajes. Y ya, todo tranquilo. Sean and Jump. ¿Ves? O sea... Por ejemplo, algunos ya los conocemos, pero el de ahí al fondo todavía no sale por donde vamos. No, no está mal el rap, ¿por qué no te gusta? No sé. Que se la pasa peleando, se ve. Ah, que los subtítulos están en inglés, X, X, X. ¡Ojo! Oye, dice cosas bonitas. Perdón. No hay ñ. Ay, sí me gusta el opening. Este sí me gustó. Yo a este opening le doy un 7.5. Siento que ya una vez avanzando la historia, me va a recordar que realmente esto es Bleach, ¿me entiendes? Sí. Pero te digo, o sea, no es como súper spoiler ni nada de eso. El día que vimos Bleach y estaba un poquito sentimental y hablaron de la mamá del prota y ay... A mucha gente le gusta este. Está muy bueno, me gustó la entrada. Aparte se ve devastador, devastador. Normalmente a mí me gustan mucho los openings dramáticos. Dejen en los comentarios si ustedes también están esperando la última temporada de Bleach y si van a estarla viendo y qué pedo. De hecho, o sea, si la quieren ver legalmente, F, porque va a estar en la cárcel de Disney. Ya sé. Este, aguas con quien quiera piratearla porque, Dios santo, ¿eh? Qué miedo. Oye, me está gustando mucho este opening. Tiene ritmo, tiene sentimiento. Y tiene spoiler. Esto sí trae spoiler. Parece que va a haber batallas God en esto. Oh, eso se va a estar chido. Al estilo, este, de antigüito. De los dos mil. Dos mil seis, dos mil. No sé cuándo se publicó Bleach. Ojo. Oye, esa mina está guapa. Es un spoiler para nosotros, la neta. La mina está guapa. Ah, mira, perro. Creo que tiene buena animación en cuanto a pelea. No, claro, no es la gran cosa, pero me gusta la animación consistente. De hecho, sí, tiene razón. O sea, no que sea como la gran animación, pero que sea consistente. Consistente, sí. Muy raro verlo hoy en día, ¿eh? No tipo Black Clover. Que es el mismo estudio, por cierto. Sí. Pierrot. Ok, al anterior yo le doy un ocho cinco. Yo igual, le doy un ocho cinco. Un ocho cinco. Al primero le doy un... Yo le doy un siete cinco al primero. Y un ocho. Ah, perro, se convirtió, se convirtió, ¿viste? Sí, los ojos. No, 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 los labios se le pusieron botox. ¿Qué pedo? Me gusta, me gusta esta animación. Estaría chido un wallpaper así, pero full HD. De ahora, ¿no? Ajá, ajá. ¿Te estás dando cuenta que sus compañeros de escuela como este vato, el mamado? Sí, todos tienen poderes y... Ajá, que también se van ahí a los poderes. Ojo. Se ve que esta saga es un poco más de tipo Lore. O sea, para explicar un poco el mundo. ¿O no? No sé. ¡A la bestia! ¡Pelea ninja! ¡Pelea ninja! Al parecer no, ¿eh? Ah, ese... ¡Ah, lo he visto! ¡Ah! ¿Qué pedo con esa...? Ok. Yo al principio le daba un siete, pero también le doy un ocho. No, al último grito... Sí, el último estuvo muy chido. Sí, dio un poncho, este... Oigan, hablando de Tite Cubo... Ocho. Que ahorita estábamos diciendo, este... Estaba pidiendo, este... Páginas... No porísticas... A sus seguidores. ¿Ah, sí? Ajá. Es como, sí, me gustan los dojinsins y ese tipo de cosas. Lo vi en... Este... En un noticiero gringo. Bueno, que ellos tienen más noticias en realidad. Se viene el meme de... Mantén porno. ¡Qué jade! ¡No puedes decir eso en YouTube! Ah, I'm sorry. Por eso dije no porísticas. ¡Dios santo! Le pongo un bip y ya. Ok, este no me gusta tanto. Sí, por si no lo van a desmonetizar el video. El coro no está mal. También se ve una saga media más tranquilona que las anteriores tres. Bueno, es que nosotros decimos, pero no sabemos ni madres. Eso es lo que yo pienso. Luego, luego en los comentarios... ¡Ja, ja, ja! No sabe lo que se viene. ¡Ja, ja, ja! Ya mejor ni pinamos. Máñense la verga. Es cierto. Los malotes. Bueno, supongo que son los malos porque están en la oscuridad. ¡Oh, caray! Ese a mí no me gusta. Sí, tiene gran... Pechonalidad. Bueno, a este... La verdad, sí, es como el más flojito que he escuchado hasta ahorita. Le doy seis. Le doy... Yo le doy seis. Yo le doy un seis. Sí, un seis. Oh, este se escucha bien. ¡Ojo! También se ve muy espoileador, ¿eh? I can't be patient and... ¿Qué? ¿Por qué están vestidos así? No sé. Ah, caray. ¡Todo el mundo quiere de eso! Está bonito el opening. Sí, está muy bonito. Me da el feeling de que es un arco pequeño. Ya no digas feeling, te van a corregir en los comentarios, o sea, de... Ay, ¿tú crees que me importan sus comentarios? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Tiene problemas sentimentales de amor? ¡No! ¡Se van a aprovechar de ella! Delicioso. Delicioso con rencor. Hicieron un hoyo enorme en plena ciudad. No, no vi eso. Estoy lloriego. ¡Yay! Me gustan mucho todas como lo visten al protagonista. ¿Cómo se llama el protagonista? Este... Puta madre, me pregunta. Me acuerdo del de Jintoki, pero no me acuerdo de este. El anterior le doy un 7. ¿Qué pedo con este? Se ve turgué el monito cantando, ¿verdad? Ya se me olvidó el nombre del protagonista por tu culpa, Javi. ¡Ja, ja, ja, ja! Se puso bueno de golpe. Empezó raro con el... Con el monito bailando. Los monitos bailando, ajá. ¡Ay, un arco sentimental! Bueno, yo digo, no sé. Se ve que todo es muy dramático en esta serie. ¿El prota tendrá novia a la final de todo esto? Ah, caray. Es que ya ni... O sea, no con los Opa y no me puedo espulear porque realmente no tengo contexto y me confundo como de qué se tratará. De repente veo una persona llorar, veo a otra llorar y luego digo, ¿qué pedo? Aquí, ¿ahora qué es esto? La anti-sociedad de almas porque ahora estos son de blanco y no negros. O sea, ¿cómo fue pedo? Ah. Me gusta el opening, pero no sé qué tanto me gusta. Sí, yo le doy un... Yo le doy un... Yo le doy un 7. Yo le doy un 7, creo. Le doy un 6-5. Ok, eso empezó flojón, no te voy a mentir. Sí, un poquito. Que a todo esto siento que todos los openings de Bleach y de los que vienen de la Shonen Yoma en general... ¿Todos tienen el mismo sentido de rock? No, todos tienen spoilers. Ah. De toda la temporada. Ah, y aparte ya me acordé de que hay temporadas enteras que son relleno. Sí. Dicen que es bueno. ¿Eh? Dicen que es bueno el relleno de Bleach. Ay, pero yo no me interesa, honestly, perdón. No me interesa ver el relleno. Yo quiero saber la historia y se acabó. Perdónenme. Soy así, soy un ser humano simple. ¿Pero qué diferencia hace la animación de Bleach a la animación de, por ejemplo, Black Clover? Que Black Clover, pues sí decae bastante en muchos capítulos. O sea, lo que tú dices es que Pierrot fue más consistente con Bleach que con lo que fue con Black Clover. Así es. Así es. Bueno. No sé si la última temporada también la va a animar Pierrot. También la... Yo supongo que la animación de ahora, no sé si es más fácil hacerla o más difícil, la verdad. No lo sé. Aunque se ayuda mucho del CGI, así que... Ok, a este no me encantó tanto el opening. No, está bien equis. Pero se ve que trae mucho contenido informativo, así que le voy a dar un seis. A la musiquita en general, porque... Porque en sí la imagen como que no es la gran cosa. De hecho, Bleach solamente está en 7.20 en los primeros... Ah, sí, nada más está en 7.20. En los primeros... ¿Alguna vez se pone 1080? Temporadas, sí. Sí se pone. Esperemos, bro. Pues así empezó One Piece también. Sí, pero One Piece sigue todavía y nunca paró. ¿Qué tan bueno tienes que ser? ¿O qué tan bueno tiene que ser...? Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué tan bueno tiene que ser el anime para que luego te consideren uno de los top tres? Porque, o sea, es Bleach, One Piece y Naruto, si no estoy mal. O sea, los tres que competían entre sí en la Shonen Jump. Pero Goku les gana. ¿Eh? Bueno, Goku es como el padre. Goku les gana. ¿Qué tan bueno tienes que ser? ¿Qué tan bueno tienes que ser? Este parece un arco de rescate. Llámeme loca. A lo mejor y no. Sí, está loca. Pero parece un arco de rescate. Pero se ve que tienen habilidades Go. ¿Sabes qué me he dado cuenta, Jade? Habilidades Go. Nunca le atinas. Luego veo estos videos después y nunca le atinas. Ay, ¿a ti qué, hombre? Yo disfruto el opening. Tú critica, hombre. Eres puro bla, bla. Esta cancioncita sí me gustó, la verdad. Yo le doy un 7. Le doy un 6, 5, yo creo. 6, 5. 7, yo creo que no llega tanto. No sé qué darle. Es que están como... Están como tirándole a la tristón dramático. Sí. Todos los openings de Bleach, la verdad. Ok. Estos son nuevos personajes. Sí. Algunos, no todos. O a lo mejor nomás les pusieron diferente outfit. Oye, sí, ¿eh? Uy, viste, tiene la trenza hacia enfrente trenzado, güey. ¿Qué rollo? Oye, ya de los del equipo de Ichigo, así se llama, Ichigo, perdón. Sí, claro. ¿Ves? Que sí me lo sabía, nada más que se me olvidaba. Ah, este sí me gusta. Se sienten los noventas aquí. Sí. Los principios de dos mil. Me gusta ese tipo de animación que hacen como tipo dibujo lápiz, este, pasando la página y con un poquito de color en alguna parte. Sí, se ve, se me hace muy bonita, o sea, como que muy dramática también en los momentos God, cuando ella se va a morir y de repente saca su power up. Ah, ok. Este opening para que veas es más sencillo, siento. Bueno, el anterior le doy un... 6-5 igual. Ay, tú no tienes miedo de poner calificaciones y que se te vengan encima de aquí, ¿eh? Ay, pues qué, pues me puede gustar y a la vez no, y listo. Ojo. Bueno, esto ya es un 10. Ah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Es pegadizo. Es pegadizo. Y está... Pegadizo, hay minitas, hay minitas en poses sugestivas. Y está bien sencillo porque literal solo están pasando imágenes. Este es uno de los que menos producción tiene. Oye. Oye, chiquis, que te pongas a hacer el acoreo también como las minitas. No, ni en pedo. Así. Este me recuerda mucho a la... Sí, a caray. Sí me recuerda mucho a los noventas. A los principios de dos mil, perdón. Tal vez esto sea un arco de relleno. No sé, amigo. No trae mucha... Muy probablemente sí. No trae mucha, creo yo, información visual. Oye, pero qué buen uniforme este. Le doy un 8. No, yo le doy un 6, la verdad. No, le doy un 6. Sí, la verdad sí está bien aquí. Estoy jugando nada más. A caray. Alterichigo. ¿Quién sabe? Se ve que es una de las series que... Tiene mucha trama esta serie. Pero fíjate, yo lo que pienso ahora es que, por ejemplo, no comparto lo que hizo Bleach o lo que hace One Piece hoy en día en donde no paran. Ajá. Uno toma sus pausas como de un año. Yo prefiero que se quede una temporada por año, como lo hace Boku no Hero, por ejemplo. Aunque la última fue una mierda. Hay dos, dos, dos este... ¡Ah, caray! Ahora ni más. ¡Hay furros! ¡Hay furros, viste! ¡Hay dos protas con uno blanco y uno negro! Uy, se ve que este arco ha de estar bueno. Bueno, se ve bueno, no sé. A lo mejor es una porquería. ¿Ves? Hay mucho animal, mucho furro. El opening no está bueno. Ok, este supongo que sí es canon. Y nada, es relleno, ¿no? Ya sé. El opening no está bueno, pero... A mí sí me gustó, había furrosa. No es cierto. Las imágenes... No, el opening y la música. Yo hablo de la música. Ok, la música. Las imágenes en sí... Estaban buenas. Eso sí, estaba muy bueno. Se ve que trae contexto. Bueno, le doy un siete. A la musiquita le doy un seis. A la animación un ocho. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Mil ochenta? ¡Mil ochenta! ¿Y yo un mil ochenta? ¡Oh! Ya de una vez entró con un fuerte ocho. Oye, es que los... A ver, no vamos a mentir. A todos nos gusta cuando los labios así los hacen así de definidos. Sí, 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 sí. Oye, pero eso no va a ser una ciudad. No, también el opening está bueno. Oye, ¿qué? ¿El viejito se vuelve... ¿Es malo o qué pedo? Está guapo ese, está guapo. Es lo que me están diciendo. El viejito se hace malo. En varios openings aparece como el malo. La traición. Mira, el lines. ¿El lines? ¡Uh! Las mujeres bestias. No sé si es bestia, pero se parece muy bestial. ¿Viste? Tiene dos personalidades. Sí, 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 sí. ¡El ichigo! O bueno, dos... Dos caras. No sé cuál es el juzbando más top de aquí. Me gusta el opening. Ok, ese opening en imágenes está chido. A mí me gustó la canción. Pero la canción... A mí sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. Le doy un ocho. ¿Qué está pasando? No sé. Pero yo creo que esa es la waifu suprema de aquí, de Bleach. No sé. No, no te gustó. La, 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 el Ruka, Rukia. Ah, este es el favorito de todos. El favorito de todos. Este es el favorito de todos, ya lo sé. Este sí es un nueve, nueve, nueve cinco para mí. Este todo... Este ya lo hemos escuchado antes, pero sí. Este todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo ama, bro. Porque a todo el mundo nos dicen, ve, ve este opening. Ajá, es que es este opening el bueno. También el primero. Ah, el primero, sí. El primero y este. Ajá. No sé qué número estamos, perdón. Ajá, ajá. A ver, este ha de ser... No sé. El trece. El trece creo es. No sé. Es que sí tiene sentimiento. Aparte canta bonito el vato. Y la canción está chida. Me gusta el principio, la verdad. Esta parte. Ah, bueno, eso está bien perro. Sí, sí, se ve que está bueno el arco. No sé, ¿verdad? A lo mejor no, pero... Tengo ganas de llegar ahí. Ya me emocioné por seguir la historia, la verdad. No viste que chillé con la mamá del... Recuerden, hoy a las seis y media pm. Viendo Bleach en Twitch, ¿ok? El link, ya saben, está abajo en la descripción. Y todo el pedo. No, no lo vamos a volver a subir aquí en YouTube. Este se ve buenísimo, buenísimo este opening. El arco se ve bueno. Las imágenes, el arco, este... Bueno, también, es uno de los últimos arcos. Bueno, animado, animado. Entonces, debe de estar muy ya adelantada la historia. Se ve buenísimo este. Le doy nueve cinco. Igual. Este también me gusta, fíjate. La musiquita. Es como un torneo, me lo estoy imaginando. No, a lo mejor estoy... Te lo estás imaginando. Sí, yo también pienso eso. Oye, pero se puso 1080 ya muy tarde, fíjate. ¿Te diste cuenta? No sé. Sí, sí, yo vi que, o sea, como la mayoría siete veinte, creo. Me gusta este opening. Le doy un ocho hasta ahorita. Ese personaje me gusta mucho. El chaparrito... Tabuapurris, Tabuapurris. No, o sea, me gusta su... Su cosa de dragón de hielo. Está muy chido. No me hagas spoiler, sí. No me hagas spoiler. Pero lo vi ahorita en el interior opening. No me hagas spoiler. No sabía que se llamaba dragón de hielo. Yo tampoco sé si se llama dragón de hielo. Nomás estoy poniendo lo que vi. Ah, ok. ¿Ves? Ah, sí, sí. Pero parece una aguilita también. Puede ser un fénix de hielo. Ah, no. Los fénix son de vuelo. ¿Verdad, bro? Yo tampoco sé. ¡Ojo! Oiga, ese abuelito se ve que está bien god, ¿eh? ¡Hala, ese se impactó! ¿Qué pedo? Ya sé. El viejillo, el viejillo. ¡Hala, se ve bien bueno este arco! Poder espiritual. ¡Adiósito! Se ve bien bueno este arco, vato. Se ve muy bueno. Ah, ok. Último arco de la temporada ya... ¿Es el último opening? Sí, este es el último arco. Ah, es el último opening. A esperar el siguiente arco, que quién sabe con qué se va a venir. Pero la animación y los teaser y todo se ven muy buenos. Ojalá y podamos llegarnos a ponernos al día antes de que salga. No, creo. Ah, shit. Son trescientos y algo capítulos. ¿Maratones? ¿Quién sabe? ¿Maratones de Bleach? Me desilusiona este opening. ¿Por? Devenimos de dos openings muy buenos. Ah, está como muy X. Es que parece... Ah, caray, ¿qué es eso? Parece arco de relleno. Y nada, es súper canon para la que vienen. No me digas eso. No me digas eso. Voy a quedar ridículo. Yo no sé. Generalmente lo haces. Ya sé. Quedé. Siempre quedo. Ah, yo pensé que iba a decir ricas piernas minita y es un vato. Ah, no, no, no. Sí se recupera este opening. Ok, sí se recuperó. Sí, sí, sí. Ah, caray. Siento que los personajes... Van poniendo unos personajes... Me gusta el coro de... Me gusta el coro de esta cancioncita. Ok, puede que sí sea canon este arco, Jade. Puede ser, ¿eh? X, E, y Jade es relleno. A ver, ¿no? ¿Por qué no sería canon si ya es el último que crearon? Bueno, eso sí es cierto. Puede ser, ¿no? Chica de tu madre, Crunchyroll. Lo siento, Crunchyroll. En conclusión, parece que está lleno... Algunos openings están buenos. De cosas shonen. De cosas shonen, sí. Ya se extrañan buen shonen. O sea, pelea. Se ve que los arcos están buenos. Se ve que tiene un buen de información en cuanto a lore del mundo. Y me gusta el prota. Me gusta. O sea, lo poquito que vi de los nueve capítulos, se ve que es un chico responsable. O sea, que le gusta realmente cuidar a su familia. Y no solo a su familia, sino a los espíritus y las personas que todavía viven. Está nice. A mí también me gustó. A mí me gusta. Está cool. Y todo el pedo. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden dejar su like aquí, que nos va a ayudar mucho con este video. Y también seguirnos en Instagram. Díganos cuál es su opening favorito de... Bueno, ya sabemos que es el 13, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que es el 13. No, no pongan nada. Pero sí, sí pongan su opening favorito. Tal vez no sea el 13. Ok. Nos vemos. A la otra. Bye.